La Corte Suprema de Justicia de Panamá resolvió como inconstitucional el decreto de la Contraloría mediante el cual se pretendía regular los donativos y subsidios que entregaban los diputados con recursos del órgano legislativo. Y dando cumplimiento al fallo emitido por el Supremo, la presidenta de la Asamblea Nacional informó que quedaron suspendidos todos los donativos y se devolvió a la Contraloría General 514 cheques que serían destinados a donaciones que superaban un monto de 2 millones de dólares. Hoy anunciamos al país que quedan suspendidos todo tipo de donativos en la Asamblea Nacional. Que quede claro que todas las donaciones quedan suspendidas en este momento haciendo cumplir el mandato del fallo de la Corte Suprema. Un equipo de la Contraloría Panameña fue designado para auditar las donaciones y los contratos otorgados por la Asamblea.